¡Eh! Salra tu cuerpo, alegría, beca delena Tu cuerpo para darle a alegría es más buena Salra tu cuerpo, alegría, beca delena ¡Eh, beca delena! Yo no sé lo que me pega Y me voy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Yo no sé lo que me gusta Y me voy contigo, alegría Que tengo una novia morena que se llama Andalucía Caminando por la ala A Macarena yo bailé encontré Te dije que me bailara Música como la naturaleza Hey Macarena Este movimiento tuyo No hay tierra para parar Hey Macarena será yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macarena es tu novio que se llama Que se llama apellido Vitorino Que la jura de la madera de un muchachón Ser el diapotón amigo Macarena es tu novio que se llama Que se llama apellido Vitorino Que la jura de la madera de un muchachón Ser el diapotón amigo Darle a tu cuerpo Alegría Macarena Tu cuerpo a dar la alegría Darle a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo a dar la alegría De Macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Yo no sé lo que es la pena Que la oferta Que la oferta Que se llama la Lucía Ay, yo no sé lo que es la pena Yo no sé lo que es mi mayoría Que tengo una novia moderna Que se llama la Lucía Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Bailando la vacarea Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la vacarea Dale a tu cuerpo, dale guía, Macarena Dale a tu cuerpo, dale guía, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, dale guía, Macarena Dale a tu cuerpo, dale guía, Macarena ¡Eh, Macarena! Lo digo yo, lo dices tú Ahí estamos No me mandan Y resona ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, Macarena! ¡Muchas gracias, Miami!